A ver, vamos a capturar con turno a la hora. A ver, ¿qué tal le sienta? ¿Una? ¡No! Y se sale. ¡Chispas! Otro turno más. ¡Venga, Zapdos! ¡Captúrate! ¡Ah! ¡No siento, Likant Rock! ¡No siento! Bueno, me he olvidado. Voy a sacar a Mitzley. Más o menos hizo un buen trabajo. El Likant Rock se lo ha ganado, pero digamos que de manera más crack. El Coteo. Bueno, no tengo ningún trabajo. No sé qué decir. ¡Venga, va! ¡Venga, va, Zapdos! ¡Captúrate! ¡Ven conmigo! ¡Una! ¡Dos! ¡Oh! De la que casi se salva. Y es posiblemente no me afecta, que soy tierra. ¡Venga, va, Zapdos! ¡Venga, Zapdos! ¡Va, Captúrenlo con Ultra! Es que me da miedo porque se va a quedar sin ataques. ¡Venga, Zapdos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! Tío Y Coteo Es que se van a acabar los ataques, y no me gusta. ¡Venga, Zapdos! ¡Le voy a tirar la turno, abuela! Es que estoy tonta. El chispo seguramente no me afecta. ¡Venga, Zapdos! ¡Venga, Zapdos! ¡No se quiere! ¡Oh! ¡Venga, Zapdos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Zapdos atrapados, chicos y chicas! ¡Sí, los voy a cuidar a los dos! ¡Mutsule 79 ya! ¡Se le han ganado los dos! Bueno, los tres, pero es que siempre me pongo así. ¡No! ¡Quiero poner Motazapdos! ¡Y vamos a ver los datos! Como siempre. Poder pasado, chispazo, picoteo... ¡Ala! Se va a subir a quedar sin ataques. Naturalidad, Zapdos y das de menos velocidad. ¡Oh! Pero al fin. Bueno, pues ya... ¡Ah, sí, cierto que va a cuidar a los... Alicandro, que está lleno de pelos. Bueno, lo revive porque se lo ha ganado. Y aparte porque chispazo no me afectaba. ¡Mutsule! ¿Ahora alguien más? No, nadie más. Muy bien. Muchas gracias a los tres. Y chicos, ya capturamos a otro legendario más aquí. Vamos a salir. Y vamos a volver a nuestro lugar de origen. Aquí, como siempre. Espero que les haya gustado un montón que capturar a Zapdos. La verdad es que les ha gustado, pero al fin. Y nos vemos en próximos episodios, ¿de acuerdo? ¡Adiós! ¡Adiós!